Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores auriculares inalámbricos 2021. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos los auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Bud Light R180. Los audífonos Galaxy Bud Light R180 tienen un tamaño de punta que permiten un ajuste preciso, para que puedas ir a trabajar o salir con amigos mientras usas tus audífonos. Además estos auriculares cuentan con tecnología de reducción activa de ruido ANC. El papel de este último es reducir todo tipo de ruido ambiental para que puedas disfrutar plenamente de su música. En este caso para activarlo solo necesitas ejercer una presión prolongada. También destacamos que este dispositivo de audio incorpora tres micrófonos, con sensor de voz integrado. De hecho le permite disfrutar de nuevas llamadas con auriculares inalámbricos. Cuando se trata de duración de la batería disfrutará de su sonido en tiempo libre porque la batería es larga, por lo tanto tarda hasta 6 horas. Cuando miras el diseño de estos auriculares son bastante ergonómicos, se integran suavemente en sus oídos para una comodidad óptima a la vez que discreto, para que puedas usar tus auriculares todo el día. Como es habitual en TopTest, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos los auriculares inalámbricos Skullcandy SES EVO TRUE. Cómodos y livianos, los auriculares inalámbricos Skullcandy SES EVO TRUE brindan más libertad musical todos los días. Además puedes conectarlo a su teléfono inteligente o tableta a través de Bluetooth 5.0. Descubrirás el modo para un jugador que te puede resultar muy útil en determinadas situaciones. Además la autonomía es de 24 horas con estuche de carga transporte. Así la distribución es la siguiente, 5 horas más 19 horas además gracias al estuche. Estos auriculares inalámbricos tienen certificación IP55, lo que significa que pueden soportar el agua, el sudor y el polvo. Podrás usarlo en todas tus aventuras. También tiene la gestión de lectura de llamadas, volumen o incluso la activación del asistente de bus que se realiza a través de los controles que integran Skullcandy SES EVO TRUE. Además tiene una etiqueta Tile incorporada para que puedas encontrar rápidamente sus auriculares cuando se pierdan. En segundo lugar seleccionamos los auriculares inalámbricos Bluetooth Momentum Wireless 2 de Sennheiser. Sennheiser ha apostado por la tecnología de audio de vanguardia. De hecho es una categoría que ofrece una calidad de sonido excepcional. Además los traductores dinámicos ofrecen un sonido perfecto con agudos claros y detallados, medios naturales y graves profundos. Es posible escuchar todos los géneros musicales desde el clásico hasta el contemporáneo. Gracias a la aplicación Smart Control de esta marca de audio depende de cada usuario perfeccionar sus experiencias de sonido. Esto adaptando sus preferencias al sonido a través del ecualizador incorporado. Asimismo el sistema de reducción activa te da los medios para disfrutar de un sonido increíble y de gran fidelidad. Y no importa donde te encuentres, incluso en entornos ruidosos. Además puede activar la función escucha transparente para que esté atento a los ruidos ambientales y esté atento a su entorno. Finalmente en lo que respecta a la duración de la batería, estos auriculares tarden hasta 7 horas y 28 horas con su estuche. De hecho este elemento está diseñado para brindarle placer auditivo durante todo un día. Y les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos los auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Bug+. Los auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Bug+. Se crearon especialmente para una experiencia auditiva sin pantalla. Muy práctico cuando estás ocupado en tus diversos viajes. Por lo tanto en cualquier momento puedes silenciar los auriculares para estar al tanto de lo que está sucediendo y reanudar la escucha de inmediato. Además incorporan dos micrófonos, uno interior y otro exterior. Estos dos trabajan en sinergia para capturar mejor su timbre vocal y transmitirlo claramente durante sus llamadas telefónicas. También notamos que estos auriculares producen un sonido excepcional con agudos claros y graves profundo. Esto le permite beneficiarse de una experiencia de sonido completamente inmersiva. Además Galaxy Bug+. Aparecen con un diseño innovador, futurista y ergonómico. De hecho está diseñado con materiales ultra ligeros y avanzados. El objetivo es brindar comodidad continua. Además son muy elegantes y compactos. Se unirán fácilmente con otros efectos personales. Asimismo se deslizan fácilmente en tus bolsillos. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video. Y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para ti en internet. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos. Esto fue TopTest. Chao, chao.